Hola que tal sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de noticias al día ya es fin de semana y como cada viernes le tenemos un poco de la información relacionada pues a aquellas actividades culturales deportivas musicales entre algunas otras y es que el museo del ejército y fuerza aérea mexicanos presenta una exposición permanente con piezas de alto valor dando a conocer al público el papel de estas instituciones a lo largo de la historia en un área de 2200 metros cuadrados con un recorrido de la historia militar desde la época prehispánica hasta la actualidad exhibido en 15 salas y 14 permanentes visite el museo del ejército y fuerza aérea mexicanos ubicado en la 13 sur en puebla capital de martes a domingo en un horario de 10 a 17 horas nuevamente la feria del queso por otro lado en tonancintla se hace presente desde este viernes 4 y hasta el domingo 6 con el objetivo de dar a conocer los productos que en este lugar se elaboran y que por muchos años han ayudado a familias enteras a salir adelante una feria donde habrá una muestra gastronómica de quesos yogur de sabores pay de queso crema y otros alimentos como la cecina semitas poblanas y su tradicional chocolate con agua así como venta de ropa típica y artesanía santa maría tonancintla se encuentra en san andrés cholula y podrá disfrutar de las diferentes actividades a partir de las 10 de la mañana frente a la iglesia de la comunidad que ha sido sede de numerosas filmaciones estatales nacionales en internacionales encabezada por el irreverente comediante jorge ortiz de pinedo la familia de 10 es una serie que alcanzó grandes niveles de audiencia durante su estreno hace 8 años y en esta ocasión una de las familias más conocidas de méxico se muda de la pantalla chica a la ciudad de puebla el 11 de agosto en el auditorio del ccu para inundar el escenario con el humor y la destreza actoral que lo caracteriza y lo mejor de todo que le caracteriza perdón y lo mejor de todo con garantía de dos horas de risa así que busque ya sus accesos desde 340 pesos para el próximo viernes 11 de agosto a las 8 de la noche en el complejo cultural universitario así es que bueno pues ahí están algunas de las opciones próximas y para este fin de semana para que bueno pues usted se vaya a disfrutar con su familia o con quien usted guste y